y por cambiar los números si hay que calcular un tronco de cono tienen que dar los radios por ejemplo 8 y el radio pequeño vamos a poner 12 y 10 lleno 8 y de altura 6 se hace lo mismo hay que hacer grande quiere estar el chico entonces lo que no sabemos es la altura del grande para calcularla hacemos lo mismo me quedo con este triángulo donde sé que esto mide 12 y esto mide 8 y esto mide 6 y esto mide x ¿vale? entonces portales x es a 8 como x más 6 es a 12 esto pasa multiplicando y x me da 12 esto mide 12 por tanto la altura de este mide 18 y la altura de este chico de aquí encima este que lo vamos a restar es 12 el radio es 12 y el radio de este es 8 volumen de un cono ¿cuál es la fórmula? ¿cómo? pues ahora también está hablando de matemática o qué bien, ¿no? el año que viene ya hablará de lo mismo otra vez entonces el volumen del grande es un tercio del área de la base que es pi por r al cuadrado por la altura el volumen del chico es un tercio de pi por r al cuadrado por la altura esto es súper complicado muy difícil 2714,34 centímetros cúbicos redondea dos cifras decimales si os tenéis alguna duda os preguntáis redondea dos cifras decimales entonces el volumen del tronco es volumen del grande menos el volumen del chico 1910,1 centímetros cúbicos 1910,1 centímetros cúbicos 1910,1 centímetros cúbicos